Muy buenas noches, esto es Rajando la noticia. Reyéndoles lo más caliente en la política del país. Lo más caliente fue la reciente encuesta de un rotativo del país. Vamos a ver qué dice esa encuesta. Adelante. Bien amigos, y rápidamente las cámaras de Rajando se comunicaron con los candidatos a la gobernación para obtener sus reacciones. Tenemos al candidato a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad, César Básquetbol. Saludos César. Buenas noches. Bien, ¿qué opina de la encuesta que dice que usted solo cuenta con el 1% del electorado? La encuesta. Bien amigos, en lo que tenemos la reacción de César Básquetbol, vamos a ver qué opina Pedro Pielizo sobre los resultados de la encuesta. Saludos Pedro. Oh, 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 me han cogido de sorpresa. Hi Yvonne, how are you today? Fine, thank you, and you. ¿Qué opina de la nueva encuesta? Mire, te puedo decir que esta palma tiene buenos cocos. Y yo soy un coquito de esa palma. Esta palma está sólida. Mira, a mí me han puesto a perder. En todas las encuestas, en las primarias, estaba abajo por 16%. Y miren la pela que di. Mis encuestas no mienten. Mis encuestas dicen todo lo contrario. Pero yo le digo a los estadistas, no te dejes mangoner por estos separatistas. No dejen que los separatistas cojan vuelo. El separatista de Isabela y la nueva comandante Múcaro son independentistas. No te duermas, estadista. Demostrémosle al presidente Trompeta que queremos ser Estado. Queremos la beca Pell. Queremos la beca Pell. Queremos el NBA. Queremos la ciudadanía americana. Y seguir disfrutando de Disney. Que mucho nos gusta Disney, ¿verdad? Queremos a FEMA también, ¿verdad? Y los chavos del PUA. Pues todo eso se va a ir si votan por uno de estos separatistas. Miren, yo lo único que quiero es la estadidad para Puerto Rico. Quiero que Kissimmee sea el nuevo municipio 79 de Puerto Rico. Estadity now. Kissimmee and kiss you. Kissimmee, municipio 79. Estadity now. Excelente. Pasemos a ver cómo va César. El varón bota. Bien, amigos. Pasemos las cámaras con Charlie de Isabela. Adelante, Charlie. Me saca el moribugui. Ahorita vamos para la playa. Ay, Ivonne. No sabía que... Ah, mira la cámara. No sabía que me estabas grabando. Y qué bueno que estamos juntos. Aquí en esta transmisión, sorpresa, pero muy contento con mi equipo de trabajo que juntos vamos a llevar al Partido Popular a una segunda transformación. Tremendo. Tremendo. ¿Qué nos tiene que decir de los resultados de la encuesta? La segunda transformación se va a dar si juntos... Ya eso lo dijo. ¿Qué nos tiene que decir de la encuesta? Está un punto de bajo de pie liso. Mi encuesta interna me pone a ganar. Y juntos lo vamos a lograr. Vamos a llevar a Puerto Rico a esa segunda transformación. Y juntos lo vamos a lograr. La pava está encendida. Y está el fuego popular. Quiero que salgas a votar. Y no votes por las personas que no tienen chance a ganar. Y ¿sabes cómo lo vamos a lograr? ¡Bum! Bien amigos, vamos a ver si por fin nos contesta César. Básquetbol. Adelante César. Bien amigos, vamos a ver qué nos dice Alessandra Múcaro de la encuesta. Buenas noches por Puerto Rico. Buenas noches, Ivón. Aquí estoy haciendo mi postal de Navidad. Se me ocurrió hacer una postal de Navidad para enviárselas a todos. Completamente mi idea nueva. Mi mente de mi cabeza. Para que no digan que yo estoy por ahí plagiando las cosas. No sé si sabe, pero esa foto de postal de Navidad comiéndose los animales la usó Santini. Me están informando que el publicista argentino de su anuncio está en línea y quiere hablar adelante. Saludos, Ivón. Cuando me llegó el video fue una verdadera sorpresa. Yo no lo podía creer. Y me dije a mí mismo, ¿esta piba va a seguir con eso? Esa postal navideña fue una idea mía. Que le vendí a Santini. Eran, nada, dos bestias celebrando la Navidad. El Leopardo y Santini. Y se la vendí en cien mil. Así que si ella quiere usarla, me tiene que pasar cien mil. Y no es por la plata, ¿no? Es cuestión de principios. Es que esa foto es una mina. Se la voy a vender a Trump ahora también. Es mi trabajo. No puedes seguir usándola para tus cosas. Pará, chica. Pará, ya. Pará, querida. Basta, por favor. Bien, Múcaro. ¿Qué tiene que decir? ¿Sabes una cosa hacia la madre? También los animales de la postal, entonces. Pongo unos duendes. De verdad. Es más, mira lo que voy a hacer con la postal. Mira lo que hago con la postal. Esto lo hago con la postal. Ya está. Por el puerto rico. Ya se acabó la postal. Todo por el puerto rico. Un problema. ¿Sabes por qué? Porque me tienen miedo. Y están pendientes a todo. Múcaro, ¿qué nos tiene que decir de la encuesta? Que solo tiene un 16%. O sea, que no vas a ganar. ¿Aún así va a continuar? No más rojo y no más azules. No más. No, no y no. Es más de lo mismo, Iván. A mí nadie me detiene, Iván. Esa encuesta no dice la verdad. Yo voy a ganar por pelas. La gente lo sabe. Sin miedo, porque yo no tengo miedo. Pero ellos me tienen miedo. Voy a ser como el cuco. ¿Te acuerdas el cuco que te lleva? Pues así es como yo me voy a estar llevando estas elecciones. ¿Con el 16%? Es un error que se cometió. Es un 61%. Ellos se equivocaron. Yo tengo todo el mundo conmigo. En mi partido tiene hasta ateos con Múcaro. Todo el mundo. Y yo soy la favorita. Yo soy la que está arrasando. Esa encuesta está mal. Parece que la hizo alguien que estaba fumando y confundió la posición y el porciento. Es 61. Y lo escribieron mal. Pues yo hice esa misma encuesta. Me pedí de ellos mismos. Y yo salí primera. Más, yo estoy tan arriba que salí por encima de uno. ¿Entienden lo que te quiero decir? Yo no estoy de acuerdo. ¿Y saben algo? ¿Saben lo que pueden hacer? Algo productivo con esa encuesta. Pueden coger ese papel y venderlo para que la gente enrole. Para eso es para lo único que sirve esa encuesta. Me tienen miedo y lo saben. No más rojos y no más azules. Nosotros vamos a salir a votar. Y vamos a votar bien porque vamos a votar sin miedo para Puerto Rico. Excelente. Pasemos a ver si ya César tiene una reacción de la encuesta. Adelante, César. El. El. El aparato. Bien, amigos. Mejor pasemos a ver qué nos tiene que decir Juan Armago. Adelante, Juan. Perdona, me sorprendiste. No sabía que había una cámara aquí. Si no, pues, estuviera coqueteado un poco más. Y vos, yo te puedo enseñar hasta los tatuajes si quieres. Y estoy a esto de perforarme una tetilla. Y eso va a ser una exclusiva para ti. Es que estoy en medio de un shooting. Pero si te puedo ayudar en algo. Bien. ¿Qué nos tiene que decir de la encuesta que salió bien bajito? Mire, Ivón. Eso no es lo que dicen mis números. En mi página de Facebook. Juan Armago en chulería.com. Ahí salgo ganando. Yo estoy bien pegado. Pero bien pegado. No es la apariencia. Es la esencia. No es la ropa. Es el maniquí. Y nadie conoce las goteras de las casas a menos que vivas adentro. Hasta los otros candidatos van a votar por mí. Yo soy el que está caliente. Yo estoy tan caliente que el café me sopla a mí. Solo les digo. No busques a alguien que te resuelva todos tus problemas. Tienes que buscar a alguien que te deje enfrentar los problemas. Ese soy yo. Busca mi plan de patria nueva en mi página de Facebook. JuanArmaoPapizongo.com Excelente. Vamos a ver si César ya nos va a contestar qué piensa de la encuesta César. Pasemos con Eliezer. Adelante. Ah, hay una cámara. Saludos, Ivón. ¿Cómo estás? Estoy aquí en mi pica de café. ¿Quieres café? Mira, que yo te lo muelo aquí ahora mismo, si quieres. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Qué opinas de la encuesta? No salió ni te mencionaron. No salí. No. Porque la verdadera encuesta está en la calle. Vamos a la brea para que veas de qué cuero sale en la correa. Por favor. Vete por ahí y ve preguntándole a la gente por quién va a votar. ¿Y por quién van a votar? Por mí, por Eliezer. Sí, porque a mí todo el mundo me quiere. Y tú vas a ver. ¿Y sabes qué? Algo bien importante. En esa encuesta, tú te vas por ahí y yo salgo primero. Pero claro, a mí esa encuesta, me la rosa. Seguro. Y además, te voy a decir algo. A mí, a mí, el Luis y ese, que dice que está ahí que adelante, él lo que debe hacer es buscar a sus amigotes esos que se han robado los chavos del país para que lo devuelvan. Y Charlie, ¿qué es Charlie? A Charlie se pierde en el primer nocazo. Ya se está afuera. Y la Múcaro. Por Dios, la Múcaro. Ya nadie vota por la Múcaro. Ya está explotada. Ya es una candidata que no va para ningún lado. Como único que ella gana las elecciones es si las plajea. ¿Es como único que las gana? Seguro que sí. Dito. Y a César. A César, lo que es de César. Y él, en la última posición. ¿Viste? Bueno, eso es lo que tengo que decir. Y si a ustedes no les gusta, que no se lo coman. Pero eso es lo que hay. Y a mí las encuestas, me las pelas. ¡Pah! Bien, y una que está gozando es Jennifer. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Jago salió dando una pela. Adelante, Jago. Gracias, Ivonne. Estoy gozando. Como dicen los americanos, ¡I'm winning! ¡I'm winning! La gente sabe que yo trabajo. Ahí están los números. Los números hablan. La gente me quiere. La gente es loca conmigo. ¡I'm happy! ¡Estoy feliz! ¡Caníbal! Sí, pero mire, no se vaya, no se vaya. ¿Qué me tiene que decir que usted llegó quinta, verdad, en las encuestas que hacen de la más ausente allá en Washington? Pues eso mismo. Que llegué cinco, pero no gané. Que hay cuatro que hacen menos que yo. Es más, ni el bronce me llevé. Excelente. Bien, amigos, aquí ven ya las reacciones de los candidatos a la gobernación. Bien, amigos, vamos a ver si César al fin nos tiene su respuesta. La encuesta está mal. Bien, amigos, esto ha sido todo en Rajando la Noticia. Buenas noches.